Quiero hacerle el amor, la vi bailando en mi sueño Báilate, baila, bailo, me están trolando mi cuerpo La quiera hacerle el amor, la vi bailando en mi sueño Báilate, baila, moloto, me ponen loco Quiero hacerle el amor Y yo quiero niña a ti, robarte un beso Te he buscado ya hace tiempo y solo te encuentro en mis sueños Ven a mi, acércate a mi, regálame una noche que yo estoy pa' ti Como doy a loco, la pita bailando, como tú la mueves me está hipotizando Yo te voy a enamorar, bebé, si tú me a hijar yo voy a instalar En la cama te enloquece, tu miro juntos van a amanecer Oh, 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 oh Si tú me a hijar yo voy a instalar Oh, 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 oh La vi bailando en mi sueño, bailate, baila, bailo Recontrolando mi cuerpo, yo quiero hacerle el amor La vi bailando en mi sueño, bailate, baila, holoz Me pone loco, yo quiero hacerle el amor La vi bailando en mi sueño, baila que baila my love Descontrolando mi cuerpo, yo quiero hacerle el amor La vi bailando en mi sueño, baila que baila my love Me pone loco, yo quiero hacerle el amor La vi bailando en la pita, esa mujer me llena linda Cuando yo me acerque a ella, ella empezó a provocar Moviendo su cuerpo de lado a lado, ella se me acerca Así y despegao Yo te voy a enamorar, bebé, si tú me dejas yo me voy a encender En los cámaras daré lo que sé, tú me apuntas para amanecer Si tú me dejas yo me voy a encender La vi bailando en mi sueño 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 La vi bailando en mi sueño, baila que baila my love Descontrolando mi cuerpo, yo quiero hacerle el amor La vi bailando en mi sueño, baila que baila my love Me pone loco, yo quiero hacerle el amor La vi bailando en mi sueño, baila que baila que baila my love La vi bailando en mi sueño, baila que baila my love La vi bailando en mi sueño, baila que baila que baila my love ¡Suscríbete!